¡Suscríbete al canal! Estas pistas de aquí, ¿vale? Y ahora nos toca investigar estas de aquí para sacar la conclusión final Pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? A ver, papel, mirar A ver, Chihuahua Casey Nacho, José, Simón Logan, Nathan Roth O sea, a ver, Nathan tiene el mote de Roth, ¿no? O sea, son motes de perros, ¿no? Vale, a mí, Bulldog, Chloe Chloe Y Nathan Roth y Bulldog Bulldog y Roth Vale, pues ahora hay que mirar Bulldog es Chloe Roth es Nathan 65 Anda, que Chloe 3000, flipante, o sea Vale, aquí sale Nathan Nathan Ahí sale Nathan Roth, Roth, no No, por aquí, ¿no? A ver, por aquí No Aquí tenemos a Kate Cuidadito con eso, ¿eh? Pero Kate no se drogó sola Dos transacciones con Nathan Roth Ah, mira Tenemos a estos dos Roth y Roth 250 y 900 Flipante O sea No Normal que le deba tanta pasta a Chloe, ¿sabes? Y Roth 150 Vale, a ver Esta La seleccionamos La primera también Y creo que No sé si era la ¿Alguna de estas? Sí 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 Vale, eso por ahí Y esto, a ver Mirad Sí 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 Esto no sé lo que es realmente La actitud Es que no lo sé, tío O sea Esto no lo entiendo muy bien Lo de las coordenadas y eso A lo mejor tiene algo que ver con No sé Interesante ¿Es este Nathan's car? T-W-L T-W-L-G-H Es que no sé No sale nada de las matrículas Por aquí Ni nada O sea No tengo ni idea Te lo juro, eh No, 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 no sé No sé, tío No sé A lo mejor es que Tiene que ver algo con las matrículas Pero no consigo Ah, vale Que sale arriba O sea, a ver T-W-L-G T-W-L-G Toma T-W-L-G Vale Pues esta la seleccionamos Esta también A ver esta Vale Pues desmarcar Foto Seleccionar Vale Vale, pues entonces No lo sé Quizás no es esta Matrícula Y es esta Mirad S-X-F S-X-F A ver Miremos esta De aquí abajo S-X-F Vale Pues es esta Seleccionar Seleccionar Vale Pero lo del teléfono Y eso no lo hemos Hecho, ¿no? Vale Ahora nos toca Investigar A ver Mirad Hombre Este está Surallado Con rojo Pero este está Rodeado Cuatro Cuatro Números Cuatro Números Así es que Esperaros La tarjeta Si me va a ver No creo que sea Uno 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 Pero vamos Lo podemos Intentar ¿No? Ya lo sabíamos Que no era ese Mirad No hay aquí Un montón De cosas A ver 1995 Podríamos probar Con su fecha ¿No? ¿Qué digo yo? Mil Novecientos Noventa y Cinco Ya I knew it would be that easy Vale Pues a ver Ya está Tiene Nueve Cinco Otro Cinco Nueve Cinco Tres Cinco ¿Y si meto El puff? Madre mía Me va a apuntar Esto Porque si no A lo mejor Con el Punk Se desbloquea Quizás 0-8 No tiene 8 Me han dicho ¿No? Madre mía La hemos liado Parda 8 No Madre mía 7 8 9 8 0 ¿Eh? No creo Espera Esperaros Me falta un número 8 7 8 9 No No sé No sé Ah pues Pues sí ¿Qué pasa? Necesito Geok Guay ¿Qué vendiste? Agua Imbécil Tranqui Tráemela Voy Aleja Tres cerdos En la playa Estás en casa Quiero fiesta Esta noche En casa En camino Prepara la pipa Madre mía Pedrín Necesito algo ya No hago Visitas a domicilio Tienes coche No tengo tiempo Cóbrame el doble Pues claro Trae suelto No me jodas Dame La dire Te llamo Para darte Instrucciones Exactas En camino Saca el dinero Madre de Dios Culebrón de camellos Estás despierto Tío No me jodas ¿Qué necesitas? Vas a pagar Tarifa nocturna No me hagas esperar Siento haber sido Un capullo Necesito más mierda ¿Estás en casa? Sí No vengas Lárgate Madre mía Ey necesito Etcétera Ahora Tranqui Estás conmigo Pronto Ayuda Ayuda a un colega Por favor Ven a la playa Y hoy De buen rollo Madre del amor Hermoso Pero que dices Será mejor Que cierres la bocaza Si sabes lo que te conviene O ir a por ti Y sé donde duermes Que raro Sabíamos que era Que era él El que Por favor No me dames al trabajo Ya te lo he dicho Y no me vengas Con que estás colocado Esto es un negocio No un pasatiempo ¿Quieres que te trate Como un adulto Que pueda hacer las cosas Por sí mismo? Sorpréndeme Nada me gustaría Más que sentirme Orgulloso de ti Aún no lo he conseguido Madre del amor Hermoso Pedrina Dime que no En serio Más investigación Dios mío Jolines A ver Mirad La han imprimido Y todo El 7 de 10 No entiendo Nada Tío Esto cuando ha sido El 7 de 10 A las 10.52 Y esto No he mirado La hora A las 10 A las 3 Vale O sea que hubo movida Entre ese tiempo A las 10 también No entiendo No entiendo Ese mensaje ¿Sabes? No entiendo Nada A ver Sí, sí Tiene que haber Algo Esperaros La fiesta La fiesta fue el 4 A partir de las 8 4 de octubre A las 8 A las 8 Y El 4 de octubre A las 11 A las 11 pilló esto El 4 Eso por un lado No, no Esperad Voy a mirar todo Pensaba que había El 4 De octubre 4 de octubre 4 de octubre Esto es más tarde Eso sigue siendo más tarde Vale El 4 de octubre A las 5 40 Y se llevó 900 Pavazos Tío Esto se llevó Bastante Tío Y aquí no se llevó Tanto No sé En Blackwell O sea Que fue Apostado O sea Tiene que ser este Tiene que ser ese Y de aquí Tiene A ver Que hora es Las 5 40 De aquí Tiene que haber El papel ese De Yo creo que es esta Y de aquí En el desguace El 3 Del 10 A las 4 Y 20 O sea Antes de la fiesta Nada Nada Tampoco nada El 4 El 4 del 10 A las 9 Nada El 4 El 4 del 10 A las 10 Y esta granja Tío A ver O está La granja esta Porque son Porque son A ver A las 10 A las 11 A las 11 Tío A las 11 Y por aquí Había quedado También A las A las 10 Vale Pues si esto fue A las 10 56 Tiene que ser Este Vale Vale Estamos Cerca A las 11 Tiene que ser A las 11 Tío Aquí Bien Que turbio El granero Ese A mi no me gusta Madre mía Que turbio Que turbio Que turbio Madre de Dios, que turbio todo. No me gusta, no me gusta, tío. What a fuck, tío. What a fuck. Mira, una fotico. Al menos no está muerto. Qué turbio todo. Gracias por apartarme de Nazan. Eso sí que es convertirse en simio. Se merecía una paliza, pero no quiero rebajarme a su nivel. Además, tarde o temprano alguien acabará partiéndole la cara. Mira, eres sabio, pequeño saltamontes. Gracias, pero no soy exactamente lo héroe que necesita esta ciudad. Aún así eres un héroe. Ahora solo necesitamos disfraces. Por cierto, espero que vengas a la fiesta de esta noche para celebrarlo. La fiesta es esta noche. Y bueno, chicos, creo que os vamos a dejar aquí porque nos ha llevado bastante a encontrar e investigar las pistas y esas cosas. Y estamos justamente aquí, o sea... Qué cosa más turbia, tío. O sea... Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Solo dejarme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.